Aletit De anoche a Sarazu Quebria, quebria, quebria El Duendeac Y el Riqui surtu significa el Alacón Y el Riqui surtu significa el Alacón Aletiturritu construyó Aletiturritu querria Aletiturritu querria A Riqui trump 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 Solle escaldón Arriquitrump Arriquitrump Virboco Virboco Alente y Virboco Virboco Indarra Escarricazo Aquillo Ya se lo digo yo cuando termine, Escarricazo Aquillo